Viernes espectacular, Arena México, este 2 de enero, al puto de las 20, 30 horas, inicia el año con la mejor lucha libre, se presenta Euphoria, Atlantis, Terrible, Volador, Me Pisto, la Máscara, y el más jugoso, y el más sabroso que es el Rey del Guaguanco, Mr. Niebla, este viernes, 2 de enero, no faltes.